La realidad Giselle había sido infiel en un supuesto viaje que hizo a Las Vegas. Conforme avanzan las semanas en la casa de los famosos cuatro, las situaciones van adquiriendo una intensidad relevante. Esto es porque recientemente el vocalista de éxitos como De qué me alardeas abrió su corazón como nunca y desveló qué fue lo que llevó a poner fin de forma tan repentina con su expareja, Giselle Soto. Esta confesión dejó sorprendida a Sofía, con quien estaba sosteniendo una profunda conversación sobre sus excepciones amorosas. Como algunos recordarán, hace algún tiempo Lupillo Rivera estaba disfrutando de una relación estable con Soto. Esto a pesar de que la prensa aún debatía el tema de Belinda. Pero todo lamentablemente terminó de manera abrupta. Asimismo, en días anteriores, el propio hermano de la conocida mariposa de barrio reveló la verdad sobre lo ocurrido con su expareja y es que ella lo habría engañado en un viaje que realizó a Las Vegas, en Estados Unidos. No obstante, Lupillo aclaró que todo comenzó porque ambos tenían conflictos y él no le prestó la debida atención. Fue entonces cuando Soto se fue de viaje, donde supuestamente lo engañó. Aunque el vocalista de De qué me alardeas se cuidó de no mencionar el nombre del tercero involucrado, la reportera de Instagram, Jacqueline Martínez, informó que la persona con la que Giselle engañó al artista sería el boxeador Fernando Vargas Jr. Asimismo, Rivera mencionó que evitó caer en polémica tras enterarse de la noticia, por lo que simplemente se limitó a empacar las pertenencias de Giselle, a quien confrontó diciéndole que no deberían seguir juntos, si ya no estaban enamorados. Algo que ella aceptó y se marchó. Sin embargo, días después, el famoso tuvo un encuentro con la amiga de Soto, quien sin pensarlo le confirmó que su anterior pareja lo había engañado. Lupillo reveló que después de esa conversación se reunió nuevamente con Giselle para informarle que era consciente de la infidelidad, pero ella lo negó hasta que la noticia salió a la luz en la prensa, momento en el cual Soto habría buscado la ayuda de Lupillo, pero él optó por no intervenir, ya que consideró que no podía hacer nada al respecto. A mí no me gusta causar daño a las parejas, prefiero que si se van, se vayan en buenos términos. En última instancia, a mí me beneficia, sí, y bueno, ya todo sucedió y ya qué importa, ya no pude ayudarla. Intenté hacer diferentes entrevistas para cambiar el tema, pero la gente no es tonta, la gente es muy inteligente. Concluyó el famoso. Lupillo Rivera confirma que la noticia fue filtrada a la prensa por la misma amiga de Soto, a pesar de sus esfuerzos por desviar la atención de los medios y ayudarla. El escándalo se le escapó de las manos y no pudo hacer nada al respecto. ¿Qué opinas sobre la actitud de Lupillo Rivera al manejar la situación con su expareja? ¿Qué harías tú en una situación similar? A continuación, Pati Chapoy alarma a sus seguidores al solicitar donantes de sangre. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.